Mi nombre es Mario Ortiz Villacorta Alacave, cronista de la Ciudad de Tijuana, ex alumno, ex maestro, ex director de la Preparatoria Federal Azor Cárdenas. Si hay que me hablara un poquito, hay mucha gente nueva en Tijuana y no sabe la importancia que esta institución educativa tiene para el desarrollo y para la Tijuana que tenemos ahora. Esta institución tiene raíces muy hondas y muy largas. El 2 de octubre de 1946 en la Escuela Álvaro Obregón, en la cocina que está en la planta baja, mejor dicho casi en el sótano, el profesor Melesio Rosales Gómez, director de la Secundaria Federal número 19, fundó la Escuela Preparatoria Federal de la Baja California en ese lugar en la que trabajó él gratuitamente. Y esa Escuela Preparatoria Federal por cooperación de la Baja California vivió ahí durante 3 o 4 años, en 1949-50, cambiaron de director y pusieron al profesor Manuel Marín Capaceta, un profesor también muy reconocido, y le ordenaron al maestro Marín Capaceta, que era el director de la secundaria, que se trasladara a Agua Caliente y se hundiera con el Instituto Técnico Industrial, de tal manera que se creó así la Escuela de Enseñanzas Especiales número 29, que abrigaba a la secundaria, a la preparatoria y también a la Escuela Vocacional de Ingeniería por cooperación. ¿Era la ETI y la de trabajadores? No, no existía la ETI. No, la ETI existía, pero con otro nombre, en la Escuela Miguel F. Martínez, que fue creada en 1937 con el nombre del Centro Nocturno Obrero, con el profesor Rubén Roa, y ese es el origen de la ETI, hasta que en 1963, en junio, fue cambiada aquí al edificio de lo que eran los dormitorios y el antiguo Hotel de Agua Caliente. Volvemos a la preparatoria. La preparatoria, entonces, sigue participando y trabajando aquí junto a la secundaria, pero su director y sus maestros trabajan gratuitamente. Trae unos cuantos alumnos, no es muy grande, su programa es el Bachillerato Especializado de Derecho, Administración, Economía, Biológicas, Químicas y Ingeniería. Y así se va a permanecer hasta 1958, en que el profesor Manuel Marín incorpora la preparatoria a la UABC, aprovechando que se acaba de fundar en el 57. Y va a prevalecer simultáneamente la preparatoria federal por cooperación junto con la preparatoria de la UABC. Los alumnos, los maestros y la escuela y el edificio tienen las dos características. Sin embargo, en 1961 llegan al clímax y entonces un grupo de estudiantes decide que ya no va a ser así, que tienen que salirse, que tienen que buscar. Y el 19 de abril de 1961 se salen los estudiantes de la preparatoria federal por cooperación, se salen con el nombre de la UABC y se van primero a la patronato, un mes después a la escuela Obregón, que hoy casa de la cultura, y se establece a partir de ese momento la preparatoria de la UABC número 2. Y la preparatoria federal por cooperación de la UABC desaparece automáticamente en el mes de abril, pero mayo, junio, julio. Y en el mes de agosto, el profesor Limón vuelve a abrir la escuela preparatoria federal por cooperación de Tijuana, con otra clave, con los mismos maestros, con alumnos que se salen, con alumnos de segundo año de la prepa que regresan, encabezados por el estudiante Raúl Pompa Victoria, y con alumnos egresados de la poli. Entonces, esa es la escuela preparatoria que va a existir durante varios años, hasta que en 1970 toma el nombre de Lázaro Cárdenas. Con el movimiento del 61, la ciudad de Tijuana va a tener dos preparatorias, la UABC y la preparatoria federal. En 1971, la escuela entra en crisis, entonces, porque era natural que el director de la secundaria, o sea, de la poli, fuera también el director de la prepa. Así estuvo Manuel Malin Capaceta, muere en el 58, lo sustituye Jesús Cortés Limón, quien se jubila en el 60 y tantos de la secundaria, pero sigue siendo director de la preparatoria en la que trabajó gratuitamente hasta el último día. En 1969 deja la preparatoria, entra un profesor que va a estar un año, le dan otro nombramiento, se va, lo sustituye otro profesor, Prado Prado, que en 1971 está en la Ciudad de México porque lo van a cambiar, y la escuela está en que desaparece y no desaparece, casi a punto de desaparecer los alumnos encabezados por Jesús, un abogado ahora muy famoso, Jesús, bueno, se me escapa el nombre. Proponen al profesor Ruiz Barraza para director, van a México, lo proponen, en México aceptan la entrada del profesor y el profesor Barraza de inmediato empieza a trabajar, organiza, reorganiza todo, nombra nuevos, un nuevo director de la preparatoria, que por cierto entonces solamente funcionaba en la tarde, a las 3 de la tarde. Y así en el 71 más o menos organiza las cosas y en el 72 arma una verdadera revolución, crea el turno matutino, incorpora el bachillerato de 6 semestres, las actividades deportivas masivas, los talleres libres de actividades artísticas, las terminaciones para el trabajo, o sea, capacitaciones para el trabajo, y el servicio social obligatorio. Es toda una revolución, la escuela está ahora, aumenta el turno matutino con mil alumnos, aquella escuelita que estaba a punto de desaparecer ahora tiene cerca de 1.500 alumnos en 1960. ¿Quién la mantenía en ese entonces? ¿Perdón? ¿Quién la mantenía en ese entonces? Por cooperación, un patronato y el pago de los alumnos y maestros. ¿No había recursos ni del Estado ni de las ayuntas? Había un subsidio federal de 15.000 pesos anuales, o sea, de milagro. Pero Barraza era un hombre de mucha iniciativa, de mucho ingenio, de mucha creatividad, y el patronato también, entonces siempre encontraron recursos para apoyar a la escuela, sobre todo con la creación de los talleres de actividades artísticas, el deporte masivo y el servicio social. En marzo de 1973 se organiza por primera vez el servicio social en la colonia Tenochtitlán, con actividades artísticas, con participación deportiva y otras cosas. En ese inter llega el presidente Luis Echeverría, lo paran un grupo de alumnos allá arriba, en la entrada de la rampa, se lo traen al presidente Echeverría. Una cosa inusitada porque imagínense en el gobierno de Díaz Ordaz que los estudiantes pararan un camión del presidente, los balasean. Pero en esta ocasión el presidente tenía mucho interés en vincularse a los jóvenes, entonces baja con ellos, tomados del brazo, Ruiz Barraza con Tanil, llegan aquí y además aquí había esos edificios a medio construir, y ahí tienen un mitin improvisado, los alumnos le exponen al presidente sus necesidades, y el presidente dice, está bien, les voy a donar dos millones de pesos de los recursos de la canalización, para que los manejen y creen y construyan su escuela. Barraza entonces presenta un plano ante el CAPSE y se ríen de él, le dicen, no, para eso se necesitan 8 o 20 millones, traiga otro plano, traiga otro plano, le dicen, no, sigue usted pensando en 8 millones, dice, no, así se puede, somos testigos de esas cosas, y le dicen, porque yo había entrado en el 72 ya como maestro de la escuela, encargado del taller de actividades de poesía coral, y de taller de lectura y redacción, entonces le dice, pues construyalo usted, así majaderamente, y dice, claro que lo construyo, entonces él empezó, como siempre, a buscar en la sociedad el apoyo, y esas traves o esas columnas van a utilizar la planta baja, los viejos edificios los van a fortalecer, y con concretos perforzados van a crear estos edificios, los tres edificios, y ponen como fecha el 2 de diciembre para inaugurarlos, entonces en septiembre de 1973, nosotros estábamos trabajando en los jardines, en las escaleras, allá atrás, porque no terminaban los salones, luego terminaban un salón de emplastar, y entrábamos ahí, pero luego teníamos que salirnos, porque lo iban a pintar, y nos íbamos a otro salón, ahí estaban los talleres, etc., fue muy bonito, muy emocionante, fue con un calor, con un entusiasmo, que se daban las clases en los jardines con los muchachos, y una gran conciencia del estudiantado, de lo que se estaba haciendo, un gran espíritu de servicio y de participación, había un patronato, claro, que dirigía de un Panchito Rubio, un veterano de la revolución, bueno, para no hacerla larga, el día 13 de septiembre, en la asamblea, unos estudiantes proponen al profesor Ruiz Barraza, en la asamblea, que se le ponga el nombre de la plaza, a Salvador Allende, que dos días antes había sido depuesto por Pinochet, en un golpe de estado, y claro, además había una gran conciencia, y una gran preocupación de los estudiantes de la preparatoria, por las cuestiones de tipo social nacional e internacional, había una conciencia cívica e histórica, y le ponen el nombre, y pasan los días, terminamos, llega el día de la inauguración, que es el 2 de diciembre, a las 2 de la tarde estábamos aquí todos, estábamos desde temprano, y ¿qué sucede? Que el presidente no llega, y nosotros estamos aquí en un ambiente de fiesta, mandan a traer pizzas, están los alumnos, están los profesores federales que vienen a hacerle petición al presidente, están los alumnos de la poli, de la secundaria para trabajadores, estamos nosotros, padres de familia, y aquí seguimos al pie del cañón, y nos van avisando de dónde viene el presidente, después de inaugurar la carretera transpeninsular, viene paso a paso, llega a las 10 de la noche, más o menos al Palacio Azteca, donde les esperaban un grupo de universitarios para un foro, y les dice, espérenme, regreso, voy a la preparatoria federal, ¿dónde me esperan padres de familia y los estudiantes? Y viene para acá, se viene a pie, a pie desde el Palacio Azteca, hasta la rampa, y baja, por segunda vez la rampa rodeado de gente, venía con una comitiva, en la que venía Milton Castellanos, el Estado Mayor y mucha gente, por cierto, el profesor Baraños Cacho, que también viene, pierde un zapato en esa caminata, y tienen que irle a traer unos zapatos, etcétera, y llega aquí, yo era maestro, yo fui designado maestro de ceremonias, allá donde está el edificio norte, que dice número 3, ahí fue el escenario, de donde subió el presidente, yo estaba obviamente, desde mucho antes esperando que llegara, me impresionó mucho, porque él venía con una chamarra verde, y sudando, entonces, era tanto el frío, y tanto el sudor de él, que le salía humo de la cabeza, para mí fue una cosa simpática, ya empezamos, habló, habló el presidente de la Sociedad de Alumnos de la Secundaria, ¿Era Marcelino Hidalgo? No, de la secundaria 42, le pidió un edificio, luego habló Marcelino Hidalgo, que repitió las mismas peticiones, que le habían hecho el año anterior, y también habló Ruiz Barraza, donde exponiendo todo lo que había hecho, para construir el edificio, y lo que había logrado, y en un intermedio, le dice, oiga maestro, le dice, y le sobra, le alcanzaron los dos millones, y dijo, claro señor presidente, hasta me sobraron, ciento setenta y tantos mil pesos, mira aquí tengo el cheque de caja, que barbaridad, dijo, así es como se hacen las cosas, que barbaridad, si así trabajaran en todas partes, México sería otro, entonces llega y habla, y lo primero hace una pequeña introducción, de por qué está aquí, que es hermosa la calzada de árboles, que él conoció a algunos maestros, acuérdense que él era amigo de la República Española, y aquí hubo los maestros fundadores de la Poli, y de la Prepa, eran maestros que habían venido de España, y otros como el maestro Salvador Núñez Ramos, que su primer clase fue orientación socialista, y luego se convirtió en acción, en civismo, bueno, era el presidente del PRI más cargado a la izquierda, así claro, claro, bueno estuvo aquí, y de repente, ah, el Estado Mayor había prohibido carteles y mantas, por seguridad, entonces, el presidente Barrasa les dijo a todos, por favor, no presenten mantas, algunos estos se lo tomaron a mal, es que estaba en contra de la federalización, no es cierto, si el profesor iba a ser de los principales favorecidos con eso, entonces, llega el momento en que empieza el discurso, Echeverría, y un alumno, creo que Luis Río Ochoa, y otro que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia, después, se sacan de la cintura una manta como de tres metros, pero estaban ahí enfrente, y se la presentan al presidente y dice, federalización, entonces el presidente la ve y dice, que, ya lo leyeron hoy, no, lo dijeron, que contraste tan importante, significando progreso, es el que presentan los estudiantes y sus maestros, este, ofreciendo trabajo, y luego se queda viendo la manta, y dice, claro, que desde ahora, queda federalizado a la escuela preparatoria, en ese momento, es el apoteosis, el profesor Barrasa, me acuerdo que saltaba de gusto, yo nunca lo había visto saltar tanto, y todos los que estábamos ahí, yo estaba enmudecido, pues estaba parado a un lado, y la gente muy feliz, muy contenta, bueno, el presidente siguió hablando, dio lecciones de civismo, dijo la importancia que el centro escolar tenía, favoreció, cuenten con este edificio, la 42, que después se dividió en dos escuelas, uno en la mañana y uno en la tarde, a un lado de la poli, y, este, y le resolvió a los maestros, le dijo, todo lo que ustedes piden, será revisado, y será concedido, y luego bajó, porque, yo le presenté unos poemas, de Jesús Sansón Flores, y, yo dije, me van a correr después, y los enemigos, de Pablo Neuda, ahí en medio del patio, me acuerdo, y cuando terminaron los muchachos, de decirle camarada Zapata, de qué te sirven las carabinas, y los enemigos, o los muertos en la plaza, se voltea y le dice al profesor Ruiz Barraza, ¿quién puso esto? y me dice, aquí el maestro, y me felicitó, dije yo, o es un gran cinismo, o es un gran hombre, y, 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 yo pensé que me iban a correr, siguió caminando, y fue hacia, hacia esos salones, donde ahora son aulas, entonces eran los laboratorios, y le presentaron, el club de ciencias, un, el generador de un millón de voltios, y la cámara, de procesos prebióticos, de Miller, un catedrático, un premio Nobel, que estaba en, en la joya, y que vino aquí con los muchachos, apoyarlos para hacer la cárcel, se quedó muy impresionado, y les ofreció becas, entre los alumnos, estaba el actual obispo, de, de Cuernavaca, Morelos, Ramón Castro y Castro, que era alumno del taller de, y a otros muchos, estaba entre los declamadores, estaba Pedro Ochoa, estaban muchos, que ahora son profesionistas, y ahí empezó una nueva etapa, de la preparatoria, mucho más compleja, mucho más activa, digna de un libro también, de todo lo que se hizo después, porque se pusieron en práctica, todos los programas, todos los programas, y la participación de la sociedad, me acuerdo cuando le fuimos a decir, en una visita, él visitó dos veces más, una vez más la escuela, en el 76, pero antes, en visitas a los pinos, llegábamos a los pinos, nos recibían, actuábamos, comíamos ahí, y, él nos dijo antes, cuando le dijimos, que queríamos hacer un viaje a Cuba, dice, primero recorran el país, y recorrimos el país, dos veces, con los grupos de actividades artísticas, y deportivas, entonces, esta fue nuestra, nuestra credencial, de presentación, y tuvimos mucho éxito, la escuela preparatoria, se conoce, por su actividad académica, por sus actividades deportivas, especialmente, el equipo de fútbol americano, y el de básquetbol, y por sus talleres artísticos, especialmente, el de danza folclórica, y, la rondalla, que tantas veces participó, y algunos otros, yo dirigí el de poesía coral, 12 años, y recorrimos el país, y luego nos enviaron a Cuba, de donde trajimos, algunos elementos educativos, que incorporamos a la escuela, el profesor Barrasa, hizo un, un horario tipo, especial, para poder meter, en 60 y tantos, este, aulas, cerca de 80 y tantos grupos, en donde participábamos, entraban y salían, y también, una aportación muy importante, que quizás fue la última, que tuvo, fue la creación, del bachillerato internacional, un programa, de excelencia académica, a nivel internacional, que solamente, la preparatoria, lo tiene, solamente, la escuela preparatoria, lo tiene, como escuela pública, todos los demás, que tienen el BI, en México, son escuelas privadas, en fin. Esa es una parte, que me parece muy importante, y no sé si la gente, la tijuana, o el tijuanaense actual, entiende, toda la aportación, o el valor, que tiene, además de esa historia, esta institución, porque me acuerdo yo, aquí no soy, no puedo ser muy objetivo, porque, igual que usted, soy egresado aquí, usted fue uno de mis grandes maestros, y yo creo, mucha gente en la ciudad, pero también, me acuerdo, que esta parte tenía, uno de los grandes méritos, de la preparatoria, esta convivencia, de todas las clases sociales, de una ciudad, tan joven como Tijuana, y hoy veo, una evolución, que me parece, no está conservando, esas mismas características, de la ciudad, no lo sé, pero, yo pienso, que la intervención, del estado, en la selección, de los alumnos, no fue, todo positiva, el estado, controla, la inscripción, y redujo, la cuota, de alumnos, para ingresar, y todo se hace, a través, de medios, cibernéticos, entonces, ahí, falta un poco, lo humano, este, claro, aquí, no hay, no hay diferencias, para que un alumno, pueda ingresar, no hay diferencia, de tipo político, ideológico, preferencia sexual, situación económica, etcétera, sin embargo, se decantan, de manera natural, al aceptar, a los mejores promedios, y, yo pienso, que los mejores promedios, no son a veces, lo mejor, yo recuerdo, un alumno, que me pidieron, que ayudara, porque era un familiar, cercano, que sacó, cuatro puntos, en el examen, de admisión, de 100 puntos, yo hasta me ofendí, ese muchacho, no terminó, no hizo la prepa aquí, la hizo, como dicen, en una prepa, patito, le ingresó, al tecnológico, le fue muy bien, egresó, hizo una maestría, al otro lado, hizo un invento, vive feliz, en Estados Unidos, porque es, es un ingeniero, este, muy, muy acreditado, con buen dinero, y sin embargo, él no hubiera podido, entrar a la prepa, en cambio, a los seis meses, muchos muchachos, de la prepa, este, que vienen, con altos promedios, abandonan los estudios, porque deben cuatro, cinco, a veces, hasta seis materias, ¿qué sucede? ¿qué sucede? este, que, que, todavía, nuestros sistemas, son imperfectos, y si, no dejan entrar, un alumno, que tiene un siete de promedio, de preparatoria, pues, pues, yo creo que, que hay, hay una falla ahí, porque no es lo mismo, eh, de, el, el promedio, de una escuela secundaria, donde tienen todo mal, a una escuela, donde tienen mucha exigencia, y aún así, la manera, de que tendrían derecho a entrar, sería, la, la verdadera, el verdadero análisis, sería, seis meses de observación, curso previo, y, cuatro, cuatro, un examen médico, un examen psicológico, un examen de conocimientos, y un examen de habilidades mentales, después de eso, si sería posible, más o menos, y todavía, quedaría pendiente. ¿Está, valorada correctamente, por la, y juega la actual, la preparatoria federal? No, no lo sé, qué piense la gente, de la preparatoria, pero, muchos exalunos dicen, es que ya no es la misma escuela, de antes, y sin embargo, yo veo, que hoy la preparatoria, es examinada, es, es valorada, desde la Ciudad de México, este, tiene recursos, sus alumnos siguen destacándose, siguen distinguiéndose, yo, yo pienso que son otros tiempos, que estamos adecuándonos a otros tiempos, a otras condiciones, y tenemos que entenderlo, hoy, la directora general del bachillerato, dijo, hoy tenemos la nueva escuela mexicana, hay que analizar la escuela mexicana, si tiene los elementos, de hace 60 o 70 años, de la escuela rural mexicana, que fue la mejor aportación, de México hacia el mundo, una escuela, que tenía, tres aspectos importantes, tenía el conocimiento, pero también tenía, el espíritu crítico, y además, la valoración del trabajo, en las comunidades, en donde estaba, la escuela, de, la escuela mexicana, de ese tiempo, de la revolución mexicana, era un foco, de desarrollo social e intelectual, en la comunidad, y eso, es importante, que la preparatoria, lo siga haciendo, creo que de alguna manera, lo hace, porque si ustedes ven, no voy a referirme, a los políticos, pero, la mitad de los candidatos, y la mitad de los funcionarios, son egresados de aquí, de, de, de un tipo, de otro tipo, y de otro tipo, pero también, porque no necesariamente es bueno eso, en algunos casos, algunos son muy buenos, y otros no, pero sí, los académicos, los empresarios, y la gente que trabaja en la sociedad, este, los, los profesionistas, son, la mitad son exalumnos, pero también, los profesores de danza, los que organizan los grupos de danza, los profesores de teatro, los escritores, los poetas, los trabajadores sociales, hay mucha gente, egresada de aquí, que lleva, impreso, en el corazón, y en su mente, el espíritu, de la escuela preparatoria, Lázaro Cárdenas, y ese espíritu, es el servicio social, el ser críticos, y el ser positivos, y el trabajar, en ayuda, de los demás. de los demás.